Yo lo que me gustaría es que habláramos del playoff. Yo lo que voy a hacer desde luego es hablar del playoff. Y cuando acabe la temporada vamos a hablar de todo lo que ha faltado. Ahora mismo yo creo que lo que necesitamos y lo que necesitamos es hablar del playoff. Gracias, señor. Gracias.